En condiciones óptimas y dispuesto a ponerse a las órdenes del técnico en horas. Mesut Osil ya es jugador blanco, ha pasado el reconocimiento médico sin problemas y ha firmado el contrato que lo vincula al club durante seis temporadas. El exjugador del Werder Bremen llegó alrededor de las 12 al hospital Sanitas La Moraleja para pasar las pertinentes pruebas médicas. El doctor de los servicios médicos del Real Madrid ha confirmado que el media punta se encuentra en un perfecto estado. Pues sí, efectivamente, está en perfectas condiciones. De hecho, el jugador, no solo por la edad, sino que durante las dos últimas temporadas no se ha perdido ningún partido. Y eso lo hemos podido comprobar en todo el reconocimiento. Se encuentran unas condiciones muy óptimas y me supongo que esta tarde ya a disposición del técnico para empezar a trabajar con el equipo. El facultativo ha dejado claro que, como cualquier deportista de élite, el alemán está en un estado óptimo. En definitiva, al final, todos los deportistas de alta competición tienen un denominador común, ¿no? Y él no deja de ser uno diferente. Se encuentra muy bien físicamente, toda la exploración cardiovascular ha sido perfecta. Y desde el punto de vista biomecánico nada que resaltar porque no tiene ninguna lesión ni tiene nada al respecto. Tras comprobar que el alemán está en condiciones para ofrecer pleno rendimiento en el equipo, tocaba firmar el contrato con el club. Y así se ha hecho. Jorge Valdano, director general de la entidad blanca, ha recibido al jugador y ambos han firmado el contrato que lo convierte ya en jugador del Real Madrid. Gracias. Gracias. Muchas gracias.